¡Ey! ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día más a mi canal. Bueno, pues como habéis visto en el título, hoy os traigo otro vídeo de la serie de Aprende a usar tu cámara. Y en este caso vamos a estar practicando con el modo manual. Bueno, como habéis ido viendo en los anteriores vídeos de la serie de Aprende a usar tu cámara, en los anteriores vídeos hablaban de la velocidad de obturación, del diafragma, el ISO, los ángulos de la foto, etcétera. Si no los habéis visto, os lo dejo por aquí arriba en la lista de reproducción para que los veáis. Pues en este vídeo vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido en los anteriores vídeos de Aprende a usar tu cámara. He pensado que os pondré diferentes situaciones fotográficas y vamos a ir cambiando los diferentes ajustes del modo manual y voy a irlos explicando. Diré ejemplos en los que predomine uno de los ajustes del modo manual y también explicaré cómo ir cambiando los demás ajustes para que la foto salga correctamente expuesta. Así que si os gusta la idea, vamos a empezar. Bueno, como os he dicho antes, tenemos que conseguir una foto correctamente expuesta. Y para esto tenemos que fijarnos en el exposímetro de la cámara. Como ya sabéis en anteriores vídeos, es este simbolito que hay aquí, que se llama exposímetro, y la cámara lo usa como instrumento para medir la luz del entorno. Por medio de ese instrumento, nosotros podremos saber si una foto está correctamente expuesta y no sale demasiado oscura o demasiado iluminada. A veces no mide bien la luz en diferentes situaciones. Por ejemplo, en un contraluz, al haber mucha luz atrás del sujeto, no mide bien la luz y sale subexpuesta. Así que nosotros tendremos que sobreexponer la foto para que salga totalmente expuesta. Os cuento esto del exposímetro porque en realidad lo que tenemos que conseguir es un equilibrio entre los tres ajustes del triángulo de la exposición, que es el diafragma, el ISO y la velocidad de obturación, para tener una foto correctamente expuesta. Teniendo en cuenta esto, vamos a empezar con los diferentes ejemplos. Vamos a empezar con el primer ejemplo. Imaginemos que queremos congelar un objeto en movimiento. Por ejemplo, una gota de agua al caer. Pues recordando anteriores vídeos, ya sabéis que en este caso le tenemos que dar mayor importancia a la velocidad de obturación, porque es la que controla el tiempo que el sensor está abierto en la cámara. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay otros dos ajustes en el triángulo de la exposición, la ISO y la apertura de diafragma. Así que tenemos que hacer un equilibrio entre esos tres ajustes para que la foto salga correctamente expuesta y congelar el movimiento de la gota de agua. Así que vamos a verlo. En este caso, como tenemos que congelar un movimiento, necesitamos una velocidad de obturación alta. Por ejemplo, vamos a poner 1 partido 500. Y como veis, está muy subexpuesta o muy oscura. Si nosotros subiéramos la apertura de diafragma a un numerito más alto, como es 4.5, vemos que no solo vamos a tener más subexposición, sino que también vamos a perder desenfoque. Así que lo que vamos a hacer va a ser subir el ISO. Si lo subimos demasiado, como veis, está demasiado sobreexpuesta y hay demasiada luz, así que lo pondremos a un punto intermedio, buscaremos un equilibrio. Vamos a ponerlo a 400. Y ahora vamos a hacer la foto. Vale, pues ahora imaginemos que en vez de congelar el movimiento, queramos ver el recorrido que hace la gota. Como por ejemplo, esto se suele usar mucho tanto en light painting, como en larga exposición, como las estelas de los coches. Pues lo que vamos a hacer va a ser subir la velocidad de obturación y poner una velocidad de obturación más lenta. Por ejemplo, 1.10. Como veis, está muy sobreexpuesta, está muy iluminada. Entonces lo que vamos a hacer va a ser bajar la sensibilidad ISO a lo más bajo posible, a 100. Y además nos quitamos ruido. También, en el caso de que a lo mejor todavía esté un poco sobreexpuesta, bajaremos la apertura de diafragma un poquito. Por ejemplo, a 4.0. Y hacemos la foto. Bueno, pues espero que hayáis entendido el anterior ejemplo, el ejemplo número 1. Y ahora vamos a irnos al segundo ejemplo. Y en este caso, vamos a hacer un retrato nocturno. Un retrato donde hay poca luz. Obviamente, como vamos a hacer un retrato de una persona o de un objeto, sabemos que tenemos que tener cierta velocidad de obturación para que no salga movida, como ya hemos visto en el anterior ejemplo. Así que, como tenemos que tener una cierta velocidad de obturación, vamos a necesitar más luz, conseguir más luz de otro sitio. Y en este caso tendremos que usar la ISO. La ISO, como expliqué en otro vídeo, se utiliza para conseguir más luz. En este ejemplo del retrato con poca luz, vamos a ver cómo podremos mantener un equilibrio entre los tres ajustes de la exposición. Pues en este caso, imaginemos que queremos hacer una foto por la noche. Y lo más recomendable para esto es juntarse o ponerse al lado de una fuente de luz. En este caso, yo he puesto unas bombillitas. ¿Qué pasa? Que lo más normal sería subir la velocidad de obturación. Para que esté correctamente expuesta. Pero el problema de esto es que, como ya hemos dicho anteriormente, si usamos una velocidad de obturación de 1,60 para arriba, una velocidad de obturación lenta, la foto nos va a salir movida. La solución sería o usar un trípode o subir la velocidad de obturación, porque nuestro pulso va a ser muy malo y va a salir movida como estáis viendo. Lo más recomendable es bajar la velocidad de obturación, por ejemplo, a 1 partido de 200. Pero, como veis, está sub-expuesta. Necesitamos subir la luz de algún sitio. De la apertura de diafragma, no. Porque, si cerramos el diafragma, vemos que hay menos luz y encima nos va a quitar ese desenfoque tan bonito que nos provoca en las fotos. Así que vamos a subirlo. Y, por último, nos quedaría subir la ISO para que la foto salga correctamente expuesta. Vamos a subir la ISO dos pasos, a 400. Y hacemos la foto. Y, por último, vamos a ver el tercer ejemplo. Y, en este caso, vamos a hacer una foto a un paisaje. En este ejemplo, vamos a hacer una foto de una persona, en este caso un objeto, y atrás un fondo o un paisaje muy bonito, en el que queremos también que se vea en la foto. En este caso, pues, como ya sabéis, tendremos que usar el diafragma para que todo esté enfocado y se vea tanto el modelo como la parte de atrás, que es el paisaje. Pero, como ya llevamos repitiendo en este vídeo, tendremos que también equilibrar los dos ajustes que nos quedan, la ISO y la velocidad de obturación. Ya sabéis que si queremos enfocar la persona y también el fondo, tendremos que cerrar el diafragma. Es decir, poner el numerito más alto, lo que hará que la profundidad de campo sea mayor y salga enfocada la persona y el fondo. Bueno, pues, imaginemos que queremos que, en este caso, el objeto, la cámara y el fondo, esté enfocado. Para eso necesitamos subir la apertura de diafragma a 4.0, por ejemplo. Como veis, hay menos desenfoque, pero está sube expuesta, necesitamos subir la exposición. Para eso usaremos la velocidad de obturación. ¿Qué pasa? Que si queremos hacerle un retrato a una persona o a un objeto, necesitamos mínimo una velocidad de obturación de 1 partido 60, si no, va a salir movida. Así que bajaremos la velocidad de obturación a, por ejemplo, 1 partido 200, para que la modelo o el objeto, en este caso, salga perfecto. ¿Qué pasa? Que otra vez va a estar la foto más sub-expuesta, más oscura. Por último, ya, para que no quede sub-expuesta, necesitaremos subir un poquito el ISO. Vamos a subirlo a 400. Si lo subimos mucho, veis que está muy sobre-expuesta. Y hacemos la foto. Y al contrario, si queremos que la persona se aísle del fondo y haya desenfoque, vamos a bajar del todo la apertura de diafragma a f.2, a lo que más nos deje. Y como veis, está sobre-expuesta, así que bajaremos la ISO y haremos la foto. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido, que es lo más importante. Que os hayan servido estos tres ejemplos que os he puesto. Y que, bueno, que no os haya liado mucho con tanta técnica, con el modo manual. Pero, bueno, es básico que sepáis cómo utilizar el modo manual para hacer fotos. Bueno, pues os dejo por aquí mis redes sociales. Os dejo por aquí mi Instagram por si queréis seguirme y ver más fotos. Y nosotros nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Y ya sabes, manos a la cámara y a fotografiar.